hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos con warcraft 3 pero esta vez el reino del caos hoy nos vamos a adentrar en las campañas de rey el reino del caos el prólogo nadie le interesa así que total son dos partidas da igual el pero luego estamos con los humanos título 1 la defensa de strombo pues las cinemáticas no las voy a poner porque porque es parte del juego y se corta la grabación en esta app también así que no importa como que no es parte del juego bienvenido príncipe artas mis hombres y yo nos sentimos honrados con tu presencia deja las formalidades suzer todavía no soy rey me alegro de verte yo también muchacho me alegro de que el rey terenas te haya enviado a ti para ayudarme mi padre todavía espera que se me contagie en tu paciencia y experiencia un padre tiene derecho a soñar no crees aquí es donde hemos tomado posiciones nuestros exploradores han confirmado que hay un campamento orco escondido en algún lugar al otro lado de la montaña tal y como sospechaba hay algo peor están preparándose para atacar la aldea de tranbrat por lo que sabemos la aldea está totalmente indefensa tengo que encargarme del ataque a la base orca de inmediato puedes ocuparte tú solo de defender tranbrat por supuesto ser no te preocupes por mí bien ve a buscarme al campamento orco una vez haya salvado la aldea ten cuidado no es necesario hacer una referencia y si están los iconos del reforge la empecé la campaña porque lo logré poner en el región o por el honor así que perfecto claro un plan sólido pueden ver ahí los footman el icono de hartas todo todo del reforge algo curioso del reino del caos es que no hay daño héroe hay daño normal la luz es mi fuerza pero bueno no pasa nada ese user que acaban de ver ese es el user que me gusta no ese que mató hartas bueno no lo mató pero lo tiró a las fauces espero que la música esté bien no se me escuche bien un plan sólido eso por supuesto esté todo bien por el honor para que hay algo no es necesario hacer una referencia un cerdo por supuesto otro claro por mi padre el rey por mi padre el rey por supuesto no tienes remedio por el honor vamos toma por supuesto por el honor por mi padre el rey claro los nenes ahí jugando un plan sólido están infectados ha llegado la justicia por el honor ¿hay algún peligro? a un príncipe no se le habla por supuesto no le pueden hablar a un príncipe que no me pueden hablar por supuesto soy antisocial como ahora me alegro de verte soy antisocial dice por el honor soy antisocial el que me habla lo mato por mi padre el rey por mi padre el rey claro lucharemos por Lordaeron coged vuestras espadas un plan sólido por el honor sois mi única esperanza un grupo de no se ha raptado a mi pequeño Timmy se lo ha llevado a su guarida del bosque por favor traerlo a casa sano y salvo plan sólido por supuesto los corro ayúdanme por favor estoy encerrado en la jaula publicito después te voy a dejar sin hermano por hablarme porque sos invulnerable por el honor siéntate mi cólera toma por favor sacarme de aquí quiero irme a casa hay algún peligro si ya no lo saqué muchas gracias tengo una recompensa para ti anillo de protección más uno ahora tenemos una más de protección nos vamos a Timmy si por supuesto me pregunto que le va a hacer a Timmy porque hay un montón de Timmy en WoW y Warcraft 3 en general por el honor Andrew, James, Logan, Garrett, pequeño Timmy, Steven Andrew Andrew matemos a Andrew matemos esto porque si no, 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 matemos esto no, no, no al lado no bueno, todo no listo Timmy ya no tienes hermanos ahora sos el favorito me tienen que agradecer no tienes remedio hago el bien por supuesto por acá hay una trampa y vamos a la trampa y por el honor para que aprendan que a nosotros trampas no salvadnos si, claro cogedlo todo muchachos coged todos los objetos de valor por la luz se van atacando al príncipe idiota no pueden contra mi poder por el honor un plan sólido por el honor pues no dio nada claro se ve que no pudo robar nada por supuesto socorro unos bandidos nos están robando nuestras cosas les desplumaremos como a todos los demás vamos un plan sólido esos bandidos me han robado el libro mayor sin él perderé mi granja id a su campamento a recuperarlo por favor significaría tanto para nosotros claro poción de mano por el honor por supuesto quería atraparlo al grandote pero no pudo un plan sólido claro por supuesto un plan sólido por el honor ¿qué necesitas? órdenes ¿qué necesitas? sí, mi señor ¿hay algún peligro? por supuesto por el honor un plan sólido por supuesto por el honor por supuesto retas tus oraciones claro vamos como que el de protección se ve como el de mana por el honor claro lo que necesitas la luz la luz es muy fuerte por el honor no es necesario hacer una reverencia un plan sólido di la palabra dejádmelo a mí por el honor a ver a ver ¿qué hay por acá? claro gracias por ayudarme por favor coge de este objeto la luz es mi fuerza bueno ahora tenemos uno más de agilidad que no me equivoco no es necesario hacer una reverencia claro por el honor eso es imposible salvar sí ah no libre de fuerza el ataque ya ha empezado ¡a las armas hermanos! eso es imposible salvar y si lo salvás no pasa nada ¿hay algún peligro? no te da nada ni nada por supuesto lo intenté ya está con trucos es difícil salvarlo estúpido mellaco pero bueno ¿qué necesitas? la luz es mi fuerza por el honor un plan sólido siente mi cólera derrota al señor de los escleros y su guardia Arthas debe sobrevivir por cierto aquí hay un cementerio no es necesario hacer una reverencia por el honor no tiene relevancia el cune de ese cementerio pero bueno lo digo ahí tienen el dato por supuesto siente mi cólera un plan sólido un plan sólido claro por el honor órdenes allá voy hay algún peligro hay que apagar por supuesto vemos la poti no es necesario no es necesario hacer una reverencia un plan sólido por mi padre el rey por supuesto lucho por la luz me la devolvieron qué buena gente no tienes remedio perfecto por el honor perfecto por supuesto por el honor por el honor por supuesto siente mi cólera armas de Bob la luz es mi fuerza interesante lucho por la luz llevaos a esos desgraciados con todos los demás sacadlos de aquí pinches aviones no es necesario no es necesario hacer una reverencia un plan sólido si mi señor si mi señor hay algún peligro déjenme joder con de carne somos ahí hubo coronavirus no pienso ir aunque me mande 20 propagandas qué necesitas no gracias paso no es necesario hacer una reverencia claro la luz es mi fuerza lucho por la luz matenlo no es necesario hacer una reverencia vamos a seguirlo si un plan sólido bendito seas príncipe artas pero qué les pasará a los que se han llevado no te preocupes hijo los encontraremos y los traeremos a casas sanos y salvos príncipe artas lord ucerro se necesita en el campamento orco inmediatamente aquí es imposible ocurrirse pongámonos en marcha perfecto espero que les haya gustado muchísimo el vídeo ahí tenemos a un paladín con su librito hizo un martillo un paladín parecido a usher en el tema del pelo aunque es como menos viejo ok el siguiente ya está el capítulo 12 espero que les haya gustado el vídeo muchísimo si es así déjenle un poderosísimo like un like bien laicoso también denle un dislike suscríbanse suscríbanse desuscríbanse comenten y denuncien y nos veremos en el próximo vídeo adiós adiós Gracias.